hola muy buenos chicos por aquí un nuevo vídeo de gran foto 5 en este vídeo les voy a enseñar a cómo saltarnos las terminaciones del botgan o cualquier otro golpe de los de las instalaciones y bueno amigos los requisitos pues son muy obvios vamos a tener que tener lo que es una instalación y obviamente el golpe que vamos a querer saltarnos yo por ejemplo me voy a saltar lo que es el golpe del podcast y bueno amigos yo lo que les recomiendo hacer es primero registrarnos en el seguro ser y bueno si tienen por ejemplo comprado lo que es una preliminar realicen lo que es la planeación y así nos va a seguir funcionando lo que es este método y bueno una vez dicho eso yo voy a cancelar lo que es este golpe muchos también me preguntan que cómo se cancelan bueno para poder cancelar lo necesitamos haber completado los tres golpes como líder y ya nos va a dejar esté habilitada la opción de cancelar el golpe del fin del mundo y así poder elegir cualquier otro golpe como pueden ver aquí ya me aparece sin el candadito si te aparece con el candadito es porque todavía no los han terminado los tres golpes y bueno vamos a este yo por aquí lo voy a cancelar y lo voy a volver a comprar el precio que pues necesitaremos para saltarnos lo que es el golpe del bodega son 675 mil y bueno pues más el costo de la planeación son 95 mil y bueno yo voy a comprar lo que es el bodega ustedes lo pueden hacer con cualquier otro golpe que estén aquí y bueno como pueden ver aparece lo que es la cinemática y todo eso y bueno chicos ya una vez que tengamos el golpe que ustedes se vayan a querer saltar yo por ejemplo quiero lo que es el del bodega bueno yo les recomiendo que tengan las preliminares así sin hacer nada ya que es mucho más sencillo ya que no tendremos que hacer la planeación si por ejemplo tú ya tienes hecha lo que es la preliminar entre disturbios a fuerzas vas a tener que hacer la planeación de recuperar de discos duros y bueno el precio que ocuparemos para hacer todo esto son 675 mil si nos gasta el dinero amigos y bueno vamos a ya una vez sabiendo esto si tienes alguna duda pues ya sabes que en la cajita de los comentarios voy a estar resolviéndolas en la verdad y bueno vamos a posicionarnos en la preliminar tarjetas y lo que tenemos que hacer aquí amigos es apretar cuadrado flechita derecha como pueden ver se va a escuchar doble y bueno yo aquí le voy a dar que no para que puedan ver de que yo empecé en la preliminar y ahora estamos en lo que es en la plana mansión como pueden ver cuando apretamos el cuadrado y la flechita derecha nos mueve esto quiere decir que si nos está saliendo esto lo podemos hacer tranquilos como pueden ver yo aquí lo voy a hacer despacio para que ustedes lo entiendan 100% y bueno vamos otra vez cuadrado flechita derecha como pueden ver se escucha doble y bueno en este caso si le voy a dar que si le compramos y como pueden ver no va a aparecer nada esto quiere decir que vamos bastante bien amigos bueno vamos a hacerlo despacio para que ustedes entiendan 100% igual ya saben que ahí está la cajita de los comentarios y bueno vamos a venir a lo que es a la segunda preliminar y vamos a hacer básicamente lo mismo cuadrado flechita derecha esto lo tenemos que hacer rápido amigos y bueno como pueden escuchar se escucha doble como pueden ver aquí también me hubiera salido porque aparezco en lo que es la planeación y bueno amigos vamos otra vez a la preliminar y básicamente lo mismo cuadrado flechita derecha y como pueden ver aquí también se escucha doble como pueden ver aquí también no aparece absolutamente nada esto quiere decir que vamos muy bien y bueno vamos otra vez a la preliminar antidisturbios y vamos a darle el cuadrado flechita derecha no pasa nada y bueno vamos otra vez cuadrado flechita derecha como pueden ver se escucha doble y aquí también me salió amigos como pueden ver y bueno vamos a hacerlo otra vez bueno vamos otra vez y a darle cuadrado flechita derecha pueden ver se escucha doble y le vamos a dar en aceptar y bueno amigos que hacemos aquí cuando nos aparecen dobles en el último golpe del fin del mundo también aparecen lo que son dobles y bueno creo que hasta tres creo pero bueno aquí solamente en el del botgan aparecen dos y bueno aquí pongan muchísima atención aquí tenemos que empezar en el segundo para que nos deje comprar lo que es la planeación ya que si lo hacemos en la preliminar del stromberg y le damos a la del ganchito no nos va a dejar después aplicar lo del ganchito y después la planeación sea empiecen desde el último desde este cuadrito y bueno básicamente aquí es hacer lo mismo es cuadrado flechita derecha como pueden ver se escucha doble amigos y bueno aquí también me salió y bueno aquí yo le voy a dar que no para que ustedes les quede 100% esté comprendido y bueno amigos vamos a otra vez como pueden ver venimos a lo que es a la segunda preliminar y vamos a apretar cuadrado flechita derecha aquí también me salió aquí si le voy a dar en aceptar como pueden ver aquí no pasa absolutamente nada y bueno amigos aquí tenemos que ir a la primera preliminar como pueden ver a la del stromberg porque ésta ya la tenemos realizada y bueno vamos a darle aquí también cuadrado flechita derecha como pueden ver aquí pasa absolutamente lo mismo en el caso de que tú le hayas dado en la segunda y quieras hacer después de ésta no te va a funcionar por ejemplo yo compro primero la del stromberg aprieto cuadrado flechita derecha con esta y bueno no nos va a funcionar o sea por eso les digo que hagan la última y ya después vayan con la segunda y con la primera así para que nos deje comprarla y bueno vamos a empezar otra vez cuadrado flechita derecha y como pueden ver aquí también se escucha doble como pueden ver aparecemos en la otra bueno vamos a otra vez en la preliminar bueno vamos a apretar cuadrado flechita derecha aquí también aparece y le damos que sí en este caso aquí si nos va a aparecer como si hubiéramos comprado la preliminar esto quiere decir que ya está hecho aquí nos alejamos como pueden ver lester nos marca si no te marca no te preocupes no pasa absolutamente nada aquí ya me marcó de que ya tenemos lo que es el golpe pues ya listo aquí vamos a ir al panel táctil vamos a ir a gestión de las instalaciones y donde dice en pantalla de planificación del golpe va a aparecer que si le vamos a dar que no y le volvemos a activar que sí y como pueden ver ya va a aparecer lo que es el golpe y bueno esperemos a que cargue y ya tenemos lo que es el golpe del botón bueno ya aquí pues ya cargó y como pueden ver aquí podemos ya hacer el golpe si ustedes quieren ya invitar a lo que es un amigo y pasarse botgan también tengo de cómo repetir el botgan amigos se los voy a dejar en la parte en la descripción para que ustedes lo cheque como pueden ver ya tenemos lo que es el golpe amigos esto es bastante sencillo esto funciona con cualquier otro golpe les repito y bueno amigos ya una vez que tengamos lo que es el golpe pues bueno vamos a cambiarnos de sesión para que ustedes puedan ver de que eso funciona yo mi aparición la voy a tener en lo que son las instalaciones y me voy a cambiar de conjunto para que ustedes puedan ver para que nos salga lo que es la bolita de que se guardaron los datos y bueno aquí me voy a ir a lo que es a otra sesión esto lo podemos hacer en una sesión pública en una sesión por invitación y nos va a salir igualmente amigos lo único que tenemos que tener cuidado pues es al momento de realizar en el cuadrado flechita derecha presten atención de que se escucha doble y de que esto sale esto funciona para xbox y también para pc obviamente con sus botones es lo mismo ya que después es sólo comprar y tener que apretar la flechita derecha para que esto funcione amigos esto funciona y bueno amigos aquí voy a esperar a que ya me caiga a lo que es a otra sesión y bueno amigos como pueden ver yo ya caía lo que es una sesión pública y como pueden ver como ya me acerco a lo que es a la pantalla de los golpes y ya lo vamos a tener activo y bueno si no te deja entrar a lo que es a la pantalla del golpe pues espera que te marque el éster ya confirmándote que ya tienes el golpe y como pueden ver ya tenemos lo que es el golpe del volvegan amigos muy sencillo y muy rápido como pueden ver pues es un truco bastante sencillo amigos como les digo y les repito esto funciona para cualquier otro golpe y bueno amigos si tienes alguna duda o cualquier comentario ya sabes que lo puedes hacer y te lo estaré respondiendo en la brevedad y bueno amigos sin más que decir nos vemos en otros vídeos chao chao